Ya rendí primer parcial. ¿Y qué tal? 91 sobre 100. Sé que arrancaste bien. Sí, arrancamos con el pie derecho. ¿Qué edad tenés? 12. Poichi siempre fue muy especial. Siempre de muy chico nos mostraba interés por las cosas de ciencia. Y bueno, nosotros con Alejandra siempre lo hemos acompañado en ese proceso. Poichi es muy dedicado. Siempre sabés que vino con los conocimientos que tiene. Y vos le hacés una pregunta y siempre sabés. Indudablemente que lo que más sorprende en el caso de Poichi es precisamente la edad. Bueno, lo describiré como un alumno sobresaliente, muy dedicado y muy responsable. Se siente muy bien haber completado una etapa y bueno, supongo que ese sentimiento será repetido cuando termina la siguiente. Tiene 19 años. Ya terminó su primera carrera universitaria y en pocos meses más. En estas aulas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Córdoba, completará la segunda. Siento como que una etapa ya está cumplida la parte de una carrera y bueno, ahora estoy en curso de realizar la siguiente. ¿Costó? Sí, la verdad que hubo momentos fáciles, momentos no tan fáciles, momentos en los que te querés agarrar la cabeza de la dificultad, pero fue una muy buena experiencia, sirvió. Se divierte igual que todos, pero también le gusta aprovechar el tiempo, aprovechar la universidad, que es algo que le fascina. El ambiente académico es algo que le gusta muchísimo. No había tenido un alumno con sus condiciones, digamos. Sí, además muy compañero, ayuda, no solo que tiene conocimiento, sino que muy buena persona. Es un chico que anda solo, o sea, no hay que estar encima de él para que estudie, para que, al contrario, ojalá los alumnos tuvieran la dedicación que él tiene en el estudio, ¿no? Kowichi siempre fue un caso atípico. Bautizado con un nombre japonés, hijo único, vivió en Neuquén y Bahía Blanca, hasta que cuando tenía ocho años, sus padres decidieron emigrar a España. Desde entonces, vive en Córdoba, al cuidado de unos tíos, los dos profesores de la Facultad de Ciencias Exactas. Kowichi terminó la primaria a los nueve años y el secundario a los doce. Las carreras que voy a elegir, todo fue decisión mía, no es que alguien me obligó. Pasaron seis años de aquellos días de fascinación mediática por su caso. Y Kowichi completa ahora las dos carreras universitarias que se proponía estudiar. Voy a estudiar licenciatura en Ciencias de la Computación en el FAMAF, Ingeniería en Computación en la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo resultó esta cuestión de la integración con los demás, teniendo en cuenta que son mucho más grandes que vos, todos tus compañeros, amigos? No hubo ningún problema, o sea, fueron muy receptivos conmigo desde el comienzo, me llevé muy bien, tengo incluso más amigos ahora que antes, o sea, lo veo de una forma muy positiva. Lo que noto en él, que me parece muy positivo, es cómo en estos años, él ha evolucionado mucho en su capacidad de relacionarse con los compañeros, con el entorno, de socializar mejor. Al principio era como muy introvertido, muy callado, y si bien él sigue teniendo ese perfil, ya, digamos, se nota una madurez en ese sentido. ¿Para la institución se supone un desafío especial tener un alumno de estas características? No, no un desafío especial, todos los estudiantes de esta facultad representan cada uno en sí un desafío. ¿Cómo es la cuestión de su edad? Porque es mucho menor que el resto, ¿no? ¿Cómo se maneja ese tema? Lo conocimos a él cuando había entrado hace rato ya, que tenía 15 años y nosotros 22, 23, y siempre estaba solo, lo veíamos y lo invitábamos, porque, claro, la edad era también un problema para él. Integrarlo ha sido una especie de desafío. Sí, digamos, sí, sí, sí. ¿Actividades por fuera del estudio que se han compartido, que se te ocurra? Con Kouichi jugamos a un videojuego, al Counter jugamos, al Overwatch, y a PlayerUnknown, un juego nuevo, y nos juntamos varias veces a la noche, juntas típicas de estudiantes. ¿El resultado parejo? Sí, 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 bastante. Kouichi todavía no sabe qué va a hacer el año que viene, cuando ya haya salido de la Facu, en su caso por partida doble. Tampoco tiene definido dónde va a estar. Para adaptarse a diferentes realidades, estaría preparado. Ya tuvo una experiencia académica en Francia, y además, habla seis idiomas. ¿Para el futuro tenés pensado algo? En este momento, viendo posibles posgrados. ¿Dónde te imaginas haciéndolos a esos posgrados? No lo sé todavía. Depende de la oportunidad que salga. Proyectando, no sé, 15, 20 años más allá, ¿tenés planes o dejarás que fluya? Todavía voy a dejar que fluya, porque todavía no tengo ningún plan a muy largo plazo, simplemente quiero enfocarme en lo que estoy haciendo, y porque, bueno, como me gusta, lo quiero seguir haciendo. ¡Gracias! 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 Gracias.